Ya fue ¿Para eso? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Se han llevado En 3, 2, 1, tiempo Ey, loco, esto no es en serio No puedes ganarme porque te parto del medio Esto es bajar, soy un con ingenio Si me ponen a caquillas, no me están tomando en serio ¿Cómo que no te estás tomando en serio? Ey, ¿sabes qué? Aquí te estoy tomando en serio Sí, y te voy a matar hoy, lo vas a ver En ese chico a tu abuela suele comer A eso, aunque le duela Le hará con lo que viene con la foto del flaco de su abuela ¿Cuál es eso, loco? No le importa Estás mal, yo te agano traficando a los Ricky Vans Oye, vamoso, ¿cómo te costó? Este viejo a tu abuela se la cachó Sí, sí, y como se compleja Si no me crees, bueno, pregúntale a tu vieja Yo me cacho a tu abuela, a tu vieja y a mi prima Tu abuela se calla al pica Que tienes loco, como te lo digo, cuida fantasía Voy a ganarte en pleno día Tu abuela es perra, no tiene fin Hablando de pipa, se lo cachó al pipita Iguadín En la semana, se lo cachó a la pipa y la dejó manzana Oye, ¿cómo es la hora? Habla de la Juventus Porque es una vieja señora ¿Cuál es eso que sabes, tu abuela? No puede ganarme ¿Por qué no dejás más escuela? ¿Por qué no dejás más escuela? ¿Por qué? Sí, a la final es porque ella no se reintegra Sí, porque ella no se reintegra Tu abuela es como Demelé Ella es negra ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¿Por qué hablas de tu abuela? ¿Quién te ha contado tu papi? Si tu abuela se calla en su fan Por eso yo no soy muy mala ¡No me perdona! Vamos si quieras, bailamos a Barcelona Oye, el instrumental Tu abuela tiene un poder genial Porque lo vuelve al homosexual Sí, se cachó a Ricardo Morán Y lo volvió heterosexual A ver, ¿qué pasó, hermano? Dale el aplauso que se merece esta batalla Dale ese aplauso Dale, 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 dale El corado decide el ganador En tres, dos, uno Réplica Ahora corto el coquilla Termina ¿Quién se resta? ¡Ey, ey, 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 ey! Vamos a dar energía, ey Vamos a dar energía, ey Vamos a dar energía A ver, a ver, a ver Yo sigo con la bola arriba ¡Réplica! Yo sigo con la bola arriba ¡Réplica! Sale caquiña Sale caquiña El quince Tres Dos Uno ¡Tiempo! ¡Ey, sí! Sale caquiña Pero te mato yo de combate ¡Ey! Y si no estoy empilado Es porque no estoy lo caso Porque yo no he fumado el bate Sí Pero ¿sabes qué? Yo no mato este pil A mí solo la gran sangre No me vas a ganar Aunque vengan con el polo de Mandril De Mandril Bueno, mi hermano Uro de gano Por eso tú eres cerrado Si estabas sumando cerrado Te voy a tener un punzano Así que no puedes hablar de eso, juro que no te gano En el KCM, pero no, vota por ti Sí, yo estaba fumando ahí, estaba fumando y tú estabas atento Pero tu abuela me cagona porque se me acercó y me dijo documentos Y me dijo documentos, sí, ¿sabes qué? Tu abuela me cagó porque no era tumba, pero me pidió documentos Y toda mi grifa de ella se llegó Oye, como tú, un voto y no me cuelgo Si tu abuela viene de la esquina y me dice algo, ¿le llego? Este cabrón no puede decirme porque es real Ya no es aquí, doble H, ¿qué? Hoy prendo ahí, salingán Sí, pero saben que yo te mato porque tú no eres el mejor Tu abuela también fuma y para fumar no eres impostor Cuando fuma se lo queda, tu abuela no es la mejor Porque estaba todo loca, se ha creído para ir a Chile Pero acabó el Ecuador El Ecuador porque se mete en la línea, pero es freestyle Yo vengo rapeando de alguna manera, dime, ¿qué es lo que hay? Voy a ganarte aquí y te suelto todo el push line Piola tu ropa, piola tu ropa, sabemos que eres de garaje ¡Qué tiempo! Dale hermano, déjense el aplauso que se merece la batalla Dale, 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 dale Y el curado decide en 10, 2, 1 ¡Paso, coquilla! ¡Pero el aplauso a Argos también hermano que lo ha hecho muy bien!